Y vaya que tenemos que hablar del poder en la mira, ¿no? Porque el Congreso de la República en esta época navideña también se frota las manos. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas tardes. ¿Qué tal, Claudia? Buenas tardes. Parece que los congresistas son los más entusiastas por la llegada de la Navidad porque van a recibir un bono navideño de 1.700 soles. Vamos a explicarlo clarito, a ver, Clau. Bueno, un congresista gana mensualmente 15.600 soles. En diciembre, como todos los trabajadores, van a recibir una bonificación, una gratis, ¿no? La gratis, de 15.600 soles más. Tienen 14 sueldos al año. Ahí ya tienes más de 30.000 soles. Pero además de ello, la mesa directiva, junto a los trabajadores del propio Parlamento, han acordado que no se entregue una canasta navideña, sino que el valor de la canasta se entregue en efectivo. De allí vienen entonces los famosos 1.700 soles que va a recibir cada parlamentario y cada trabajador del Congreso de la República en diciembre del 2024. Y este tema, por supuesto, ha generado mucha polémica y mucho rechazo, Claudia, porque estamos ante un Congreso impopular, un Congreso lleno de niños. Ineficiente. De muchos sueldos, que ha promulgado leyes bastante polémicas y, por supuesto, el descontento de la gente es que finalmente ese dinero va a salir de los bolsillos de todos los peruanos, porque son finalmente nuestros impuestos los que van a parar a manos de los parlamentarios. Tienen su papá Noel, ¿no? Que sí, nosotros seguimos trabajando y seguimos manteniendo este tipo de beneficios. A ver, la pregunta es qué reacciones ha traído esto, ¿no? Porque habrá quienes cómodamente, seguramente sí lo quieran recibir, pero ¿hay alguien que a esta hora del día haya dicho yo voy a renunciar a ese bono? Todavía no, pero te cuento que hay algunos congresistas que han dicho que, bueno, los parlamentarios pueden renunciar eventualmente a este beneficio. ¿Qué te parece si escuchamos a la congresista María del Carmen Alba opinando sobre el bono navideño que van a recibir los parlamentarios? ¿Tú sabes lo que la mayoría hace con ese bono? No te envidia, no te envidia. No, yo te voy, yo te voy a decir. Nosotros recibimos pedidos, no uno, mil, de gente que necesita. Y normal, y lo hacemos con nuestro dinero también, con nuestra gratificación. Pero hay muchas necesidades y al final hacemos, tratamos de ayudar a todo el que toca acá la puerta. Entonces, mira, yo lo único que escucho, discúlpame por lo único que escucho es que normalmente con eso se ayuda en Navidad, ¿ya? Y ya depende cada uno lo que haga con eso. Pero sí, eso te digo, creo que ese es un tema que ya es una práctica parlamentaria desde mucho tiempo. Como hay en todas las entidades, en todas las entidades reciben algo por Navidad. Cada uno verá qué hace con el dinero. Bueno, María del Carmen Alba dice que algunos congresistas usan este bono navideño para hacer labor social durante fiestas de fin de año. Pero yo no creo, honestamente, Claudia, que los 130 parlamentarios gasten este bono en ayuda social para niños durante Navidad. Es poco creíble. Yo creo que la indignación va por los congresistas, ¿no? Porque otra cosa es la gente de planta, los trabajadores del Congreso, de todas las áreas que evidentemente, de acuerdo al régimen en el que están, recibirán, ¿no es cierto? Pero los congresistas, que además de tener 14 sueldos al año, tienen semana de representación por la que también cobran, pasan gastos viáticos y demás, y cada que ven la oportunidad pueden seguir llenándose de beneficios. No, pues, no es el momento. Y gran gesto sería y sería la oportunidad, además, ideal, de poder desprenderse un poco de eso. Enhorabuena a quienes utilizan ese dinero para hacer labor social en diciembre, como lo ha señalado la congresista. Poco probable, sin duda, es. Sí, sí, claro. Ahora, también tiene que ver, Claudia, con un tema de sintonía con la propia población. Exacto. Fácilmente, en esta reunión que tuvieron Mesa Directiva y sindicatos del Congreso, se pudo plantear, por ejemplo, ok, paguémosle la bonificación a los trabajadores del Parlamento y nosotros, en un gesto, a ver, me parece que está digno incluso, desprendámonos, ¿no?, dejemos de lado este bono en aras de que no se generen este tipo de críticas y de polémicas en toda la población. Sin embargo, hay algunos congresistas a los que no les ha gustado, pero nada que se haga público ese tema. Uno de ellos, te cuento, es el congresista Alejandro Cabero, de Avanza País. Vamos a escuchar lo que dijo esta mañana. A ver, otra vez, te vuelvo a decir, los convenios colectivos con los trabajadores no son fruto o no de la aprobación de los congresos. Y te puedo asegurar que seguramente algunos parlamentarios renunciarán a sus bonificaciones o tomarán alguna... ¿Es demagogia, no? Bueno, precisamente, si tú crees que eliminar también es demagogia. No, le digo, pero puede ser una iniciativa parlamentaria. Porque si un parlamentario renuncia, es demagogia para ti, pero si entonces planteamos eliminarlo, no es demagogia. ¿O no es también seguir al populismo que tú me estás planteando? Yo creo que hay que ser serios, hay que ser serios. Claro que hay que ser serios, ¿no? Bueno, yo lo recuerdo en una entrevista que le hice en 2024 alguna vez y con el tema de las billeteras, ¿no? Que era un gasto también innecesario, que si de gestos se trataba, no era la oportunidad para lo de las billeteras, ¿no? Y ha respondido exactamente igual, ¿no? Entonces, bien tú lo has dicho, Fernando. Yo creo que no solo no es el momento, no hay sintonía con lo que está ocurriendo con este poder del Estado, desprestigiado, impopular, ¿no? Y debería importarles, porque finalmente ocupan un lugar a través de la gente que los ha llevado a ocupar este lugar. Y no hay que olvidar, Claudia, que cuando uno se hace funcionario público, más aún congresista de la República, entra para servir. No para servirse. Parece que lo olvidamos mucho. Y no se trata de populismo, sino, como tú bien indicas, también de realidad. Vamos a dejar el Congreso por un momento y vámonos ahora a otro tema.